Muy buenos días a todos chicos, estamos un día más en el canal y hoy estamos en TIEPTICUN Llegamos a la cifra de 35 likes, o sea que seguimos con el segundo episodio de TIEPTICUN Si queréis otro más, pues ya sabéis, 35 likes aquí abajo y seguimos con ellos Así que nada, vamos, vale, estamos aquí, vale, donde lo dejamos A punto de subir de nivel, vale, y adquirir un puntito de habilidades Y bueno, vimos que las visitas van incrementando, vale, vamos ganando algún dinerillo ahora Pero todavía nos queda bastante porque solo tenemos 135 suscriptores Así que nada, ha empezado el día ahora, el interés de Morio es bastante alto O sea que vamos a grabar uno, vale, 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 vamos, salimos editando Vamos a ver cuánto hay hoy, la verdad el interés es bastante alto, o sea que debería de tener bastantes reproducciones Vamos, vamos, vale, a 100 va a llegar, 120 más o menos, puede ser, puede ser, puede ser, confirmamos, confirmamos 130, vale, vale, va subiendo el interés, va subiendo el interés, 140, un comentario, has perdido un sub Caco de gente loco, vamos a grabar otro Vale, vamos a ver No sé cuánto Perdón No sé cuánto tendrá ahora, ha bajado el interés, o sea que va a tener menos reproducciones que el otro Pero aún así yo creo que llega a 100, eh Vamos a verlo Pero vamos, llega, sí, llega a 100, llega a 100 120, 130, perfecto, o sea 140 y 130 en el mismo día Vale, eh Vamos a ver, eh, ya hemos subido de nivel Por lo que, vale, adquirida Eh, puntos necesarios, 3, puntos a distribuir, 2 Y me van a dar otro, o sea que puede ser que Y deja el juego comenzar, relájate, tómatelo con calma Enciende el micrófono, abre tu juego favorito Bueno, vale Eh, creo, vale, creo He visto que hay un juego gratis, vale Entonces Vamos a ver, tu Steam El Shaper este gratis O sea que podemos jugarlo Ah, pero Eh, adquirir primero la habilidad en el menú Skills O sea, no puedo tener dos juegos Vale, vamos a ver Habilidades, eh, Skills No sé qué es Skills O sea Vale, vamos a ver Explosiones con las películas Grabar ranuras 2 y 3 Grabación ranuras 2 y 3 Ah Una serie no es lo suficiente para entretener por mucho tiempo Añade algunos colores a tu canal Vale Vale, a ver Eh Luego podría adquirir blogs básicos y blogs diarios Vale, como ya tengo juegos también Y el El apoyo a los juegos está siendo bueno Vamos a dormir Final del día 12 Hemos ganado 2 Hemos perdido 11 Y ya estamos en negativo, vale Esto ya es un problema Vamos a ver Habilidades Vamos a adquirir Eh Solitario Es que no sé qué es esto de solitario Enciende el micrófono Abre tu juego Favorito Y deja el juego comenzar Bájate Tómatelo Nada, yo creo que voy a hacer esto tío Y puedo Puedo hacer mucho más O sea Vale Incluso me quedo con un punto Vale O sea que ya puedo grabar blogs básicos Y blogs diarios Vale Vamos a ver Grabar película Eh Blog básico primero Sobreapuesto perrito ¿Qué cojones tío? Precipitado motor eléctrico Para normal dragones Los dragones se promolan Eso es así Vamos a ver El primer blog básico Que subo a mi canal Llevo 19 gameplays Vale No va a tener muchas reproducciones Que se diga De hecho Creo No sé No va a llegar a 50 O sea 40 y pocas Sí, sí, sí Llega Sí, llega Vale Guay Bueno Bueno, vale Blog diario De estos creo que solo se puede Grabar uno Eh Comen No Comenzamos Con Los Blogs Vale Y vamos a grabarlo Vamos a ver Estos Yo no sé si tendrá más O menos Que el Que el blog El blog básico En teoría debería de tener más Vale Porque No sé Es como que tiene más Influencia sobre el canal Pero vamos Que no Sabes Sabes lo que te quiero decir Bueno, sí, sí Va a tener un poco más Va a tener un poco más Vamos a ver 59 Vale 60 Bueno Bueno Vamos a ver El juego Vale Tiene bastante interés Todavía Morio O sea que vamos a seguir con Morio Y vamos a ver Cuánta reproducción Nos puede dar Porque esto No es que Nos haya dado mucho dinero Hoy La verdad Vale Gameplay de Morio Que no está teniendo Tampoco muchas visualizaciones Pero bueno Va a llegar a 100 Creo No, no No llega a 100 No llega a 100 Me cago en la puta 95 Vale Bueno Bueno, no va mal No va mal Vale Estamos en menos 12 ya O sea Esto es muy negativo Esto ya no me mola Ya no me mola esto Vale Blog básico Sombrío unicornio Los unicornios Hemos dicho Que siempre molan Siempre molan Así que vamos Con los unicornios Ahí está Vale Puedo Puedo ir grabando Mientras Sí, perfecto Grabamos eso Los blogs Molan Los blogs Molan Niggas Vamos para allá Perfecto Ahí los tres De golpe ¿Sabes? Que tenga Ahí visualizaciones On fire Vale Reproduciendo Los gameplays Demorio Buf No está teniendo Mucho ahora Los gameplays No me mola Su rollo Vale 94 18 En el Madre mía Chicos Vale 56 En el blog Diario Vale Que Creo que ha tenido Ah No se puede No se puede Bajar A los A los A los Vídeos que ha grabado No se puede Bueno Pues nada No puede bajar Pero vamos Que creo que ha tenido Un poquito más Que el anterior Pero sobre El sombrío unicornio Pues a mi Suscriptor No le molan A los unicornios Vale Gameplay de Morio Nos da uno también Vamos a seguir Grabando Morio Porque tiene bastante Interés aún Así que Vamos a seguir Y Casi en 200 subs Nos ponemos ya Vamos a ver Reproduciendo Vale Esto ya está teniendo Más Esto ya me mola Más 50 70 Vamos Si señor Y porque ahora Tiene menos interés Y tiene más reproducciones Tío Que explicación lógica Es esa Vale 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 183 Hemos ganado 2 Y Has perdido Un sub Pero que pasa aquí O sea Alguien me puede explicar Que cojones Ha pasado en el vídeo Madre Loco Vale Bueno Estamos en menos 9 Vamos remontando un poquito Porque hoy hemos hecho 3 O sea Esto ya empieza un poco Vale 203 suscriptores Empieza un poco A nivelarse No mucho Porque de alquiler Tenemos 12 O sea El alquiler Antes estaba en 10 Ahora está en 12 No me preguntéis por qué Vale Hemos adquirido otra habilidad O sea Perdón Otro punto de habilidades Y podemos grabar tags Vale Perfecto Perfecto Vale Nuevo correo Ábrelo para leerlo Hola Me gustaría invitarte a grabar una etiqueta En mi primera cita Lo grabé solo en mi canal Y creo que te puede gustar Buena suerte la grabación Blogodinka 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 Vale Vamos a ver Grabar película Vale Aquí en tags Perfecto Está Vale Vamos a grabar el tag Vamos a subirlo Y a ver cuánto tiene el tag Vale Vamos a ver Editando Perfecto Quiero No voy a grabar todavía otro Porque quiero ver cuánto tiene el tag Va a tener más que Perfecto Perfecto Pero y esto tío Menos 28 suscriptores ¿Por qué? No sé quién odiaba tu película Pero ¿De qué vais? Pa' vos Blogodinka Blogodinka Los básicos Enorme ukelele Ah Vale Vamos con este Ahora sí Vamos a subir el blog diario Eh Hater De los Cojones Vete De mi Canal A ver Qué pasa ¿Sabes? Vamos a ver Vale Vale Editando Los blogs básicos Están en la mierda O sea Bueno está teniendo más que antes Pero vamos Que están en la mierda Así os lo digo Vale Los blogs diarios Ya están teniendo más Perfecto 200 suscriptores Otra vez Guay Vale Tenemos un comentario Esta película No tiene sentido Chicos No Si tiene sentido Me han quitado 28 suscriptores Así por toda la cara ¿Sabes? Vale Vamos con Morio 23 Y vamos con el 24 También Ah me falta energía Tío Puta madre Vale Grabando Editando Reproduciendo Vale Esto ya va teniendo más Eh Morio 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 está muy OP Madre mía Vale Perfecto Va a tener 200 Va a tener 200 Perfecto Perfecto Oh A Cosper Le gustaba tu canal 61 suscriptores Si señor Ojalá en la vida real Fues así también Tío Muchas gracias Cosper Hombre Muchas gracias Vale Grabar juego Vamos a seguir Con Morio Otro Ah No tengo O sea La barrita verde Es la energía Vale Puta madre Vale Comentarios Boba Pestas Joder Estamos Creo que estoy En la parte rara De Youtube Otra vez Porque sigues En Youtube Pero Pero y esto Esto me lo puso Un notas En un comentario De un gameplay Creo Del gameplay De Pokémon GO Que porque seguía En Youtube Dijo Porque me sale Del rabo O sea Así te lo digo Vale Vamos a dormir Hemos ganado Dos O sea Menos que ayer Vale Tenemos menos 31 Vale Esto será un tag ¿No? Vale Perfecto Me gustaría invitarte A grabar una etiqueta En película Que cambió mi vida Entera Lo grabé solo en mi canal Y creo que te puede gustar Buena suerte la grabación Tibalt Vale Pues perfecto Vamos Vamos a subir El blog básico Primero Vale O no No Hoy no vamos a subir Blog básico Vamos a ver Grabar película Blog diario El canal El canal El canal Está On Fire Vale Perfecto Vamos a grabar El tag Ahora Vale Perfecto Y vamos a grabar Fuego Morio 24 O sea Tiene mucho interés O sea Que va Va a ir bien El gameplay va a ir bien Vaya perro se me quedan Tío Vaya Vaya tela Vale Reproduciendo todos Madre 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 El blog básico O sea El blog diario Donde va loco 168 Madre mía 21 suscriptores 49 suscriptores Loco 175 Perfecto Hoy hemos ganado 3 Me da para hacer Otro vídeo O sea Que guay Hace mucho tiempo De una galaxia Muy Muy lejana Oh my Gana de suscribir Bueno Hasta luego Porque si es en youtube Madre mía Absolutamente No puedo entender Nada del vídeo Comentarios Este no tiene comentarios Madre mía Ojito Ojito Si señor Perfecto Muchas gracias Macarewitt Eres una máquina Monstruo Perfecto Vamos a grabar Morio El último vídeo De hoy Vamos a ver Vamos a ver Vale Ya tenemos menos energía Iba a ser el último Que grabamos hoy Pero a ver Si podemos llegar A 100 reproducciones Vale Sobra Perfecto Y podemos aumentar Un dólar más Perfecto Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Voy a tener más Que el primero Madre mía Luego Madre mía Más 4 suscriptores Bueno Vale Gracias Pero vamos 4 suscriptores Lo ganamos Un vídeo O sea Tampoco Te dejaré un consejo Para hacer vídeos Son muy magos Todos Vale Vamos a dormir Perfecto Hemos ganado 3 de grabar juegos Y 2 de grabar vídeos Nos ponemos en menos 40 Porque el IVA Pero que IVA Me estáis cobrando Desgraciados Que IVA Que IVA Vale Perfecto Otro tag De 3 cosas Que te llevarías A una isla desierta Pues A mi familia Bueno Ha dicho cosas Mi móvil Bueno Mi móvil Si no hay internet Pues Pues tampoco Pero bueno Si mi móvil Para la música Y no se que más La verdad Vale Grabando tag Vamos a empezar hoy Con el tag Y a ver que tal Vale Vamos a grabar una película Vamos a poner Yo que se Un vídeo For agora Es My papa Así ¿Sabes? Por poner algo A ver que A ver que Que sale Perfecto Perfecto Vale El tag Está teniendo Más reproducciones Que el anterior Incluso A ver si puede tener Un dólar Vamos 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 Perfecto Perfecto For agora Es my papa También está teniendo Bastante Perfecto Grabamos Juego de morio Ahí estamos Perfecto Perfecto Y vamos a ver Cuanto tiene Vamos a grabar El siguiente Yo también Venga Perfecto Está teniendo Bastantes No va a llegar A 200 Pero vamos Por lo menos Uno me va a dar Y a ver si el otro Me puede dar Otro Tolar ¿Vale? Vamos Perfecto 297 Me da otro Arcillo Vale 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 Madre mía Este no Madre mía Chicos 247 Y 5 comentarios Loco Aburrido No me puedo creer Lo estúpido que eres Sé que esto es un comentario Amor 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 Arriba El audio es alqueroso Es tan random Lo de los comentarios Que vale Mía Vale Gameplay Morio Vale Tenemos 409 Suscriptores Ya Ojito Ojito Vale No tengo la sentencia Osea que vamos a dormir Hemos sacado otros 4 hoy Vale Guay Ah no 5 Hemos sacado 5 Pues apúntate una por la rima A hacerme Vale Otro punto de habilidades No No Habilidades Vamos a ver Que podemos Que podemos desbloquear Grabar tag Fama dinero Y una gran carrera Pero también comienzan con una idea Eso es lo que realmente importa Mostrar registro Vídeos de cocina Vamos a ver esto de Demostrar registro Y que es Que es eso de mostrar registro Esto no lo había enseñado en el vídeo Es visitar una oficina Hermandad W Y visitar la tienda de videojuegos Volver a la oficina Y eso de mostrar registro No se exactamente que es Si os digo la verdad Vamos a ver Deporte y cocina Otros Vale Vale Hoy no tengo tag Por lo que Vamos a grabar primero El log diario Eh Hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? Compañeroski Compañeroski ¿Sabes? Pues sí ¿Por qué no? ¿Sabes? Vamos a ver ¿Cuánto tiene el log diario? Espero que bastante Vale Vamos con Morio también Vamos a grabar dos de Morio Perfecto Perfecto Vale Reproduciendo Vale Está teniendo bastante el log diario ya O sea Que me mola Me mola eso Madre mía eh Está un fire hoy Madre mía 300 400 Madre mía ¿Qué pasa? Uy loco Eh Más tarde Más tarde Más 18 Shums Uy chaval 278 Visualizaciones Madre mía Gran vídeo Estoy defraudado Odio la intro Odio la intro Vale Vale ¿Por qué no? Tooms abajo Pobre Pobre Cualidad Del audio Supongo que dirá Calidad Vale Hoy hemos sacado Siete O sea Siete dólares Y vamos a Ya como nos queda poco Vamos a grabar sobre el sombrío Facebook A ver que Ahora que tienen más Más popularidad Los blogs en mi canal A ver si con el blog básico Puedo Conseguir más Más visualizaciones Y por lo menos sacar Otro dolarcillo ¿No? Para ir nivelando un poco Lo que ven siendo los ingresos Nada O sea Los blogs básicos Dan asco Así os lo digo Vale Cincuenta Nada Va a tener setenta Y dando gracias A ver Vale Ochenta Bueno Algo más O sea que Vale Vamos a dormir Final del día Dieciocho Hemos sacado siete El alquiler está subiendo cada vez más Suma menos cincuenta y siete Perfecto Vale No tengo ningún tag No No tengo ningún tag Vamos con el blog diario Los blogs básicos No os molan Eso es así Vale Perfecto Eh Grabar Vamos a grabar Morio Y vamos a grabar Morio Hoy solo vamos a subir tres ¿Vale? Bueno Vamos a Vamos a grabar otro también básico Tío Ah vale Tres Tres máximo a la vez Vale Editando Vale Perfecto Morio se ha subido primero Que los blogs Eh Diarios Perfecto Vale 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 Va bien Va bien Ciento cincuenta Madre mía Tengo un lío de cifras Compañeros Que no es ni medio normal Vale Ciento cincuenta O ciento sesenta y cuatro Menos Menos cincuenta He hecho suscriptores Porque tío Que mala gente De verdad Que mala gente Este vídeo aburre ¿Qué fue eso? Intenta usar una mejor cámara Vale Comenta esto en otros diez vídeos O da igual Es una broma Este vídeo estaría mejor con gatos Los gatos siempre molan Eso lo sabe Estoy defraudado Vale Vamos a grabar El juego No 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 Grabar película Plot básico Épico patata O sea Las patatas son épicas Vaya donde vayas Vale A ver Vale Vamos a ver A ver si tiene Mucho Tiene poco O cuanto tiene esto Bueno Va teniendo más que antes O sea También os lo digo Supongo que será cuestión De ir subiéndolo a mi canal Y que la gente Lo vaya viendo cada vez más ¿No? Vale Ciento Vale Bueno Hemos ganado un dólar más O sea que Guay Hemos ganado hoy Dos Tres Seis Siete Vale Perfecto Final del día 19 Ganamos siete Perdemos quince Menos sesenta y siete Vale Nos miran para otro tag Vale Me gustaría Invitar a grabar una etiqueta En uno Dos Tres Tag Lo grabé solo en mi canal Y creo que te puede gustar Buena suerte de grabación Chocolate Milk Vale Pues nada Terminamos el día de hoy chicos Con cuatrocientos treinta y nueve Suscriptores Muchas más visualizaciones O sea Las visualizaciones ahora mismo Están on fire Tanto los gameplays Como los vlogs Creo que hice muy bien En meter primero los gameplays Porque son los que menos visualizaciones Te dan Si es verdad que los vlogs Diarios Mirad O sea Les ha pasado ya Bueno No les ha pasado Porque mirad O sea Mirad este demorio Están fire Están fire Eso es así Así que nada más chicos Lo vamos a ir trazando por aquí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis Si queréis más vídeos De Tuktaikon 35 likes Y llegamos al Al siguiente vídeo Lo grabo Según tengamos 35 Como he hecho Esta vez Así que nada más chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós